5, 6, vuelve. 1, 2, 3. 5, 6, sale. 1, 2, 3. 5, 6, giro. 1, 2, 3. 5, 6, abajo. 1, 2, 3. 5, 6, sale. 1, 2, me giro. 5, 6, 7, sombrero. 1, 2, 3. 6, 7, y 1, 2, 3. 70 y 1, 2, 3. 5, 6, engaño. 1, 2, 3. 5, 6, sale. 1, 2, 3. 5, 6, 70, completo. 2, 3. 6, 7. 2, 3. 6, 7. Tira una vuelta y 6, 7. 1, 2, 3. 5, paseo corto. 1, 2, 3. 7, complicados. 1, 2, 3. 6, 7. 1, 2, 3. 6, entro. 1, 2, 3. 6, peino. 1, 2, 3. 6, sale. 1, 2, 3. 6, vuelvo. 1, 2, cambio. 6, 7. 1, 2, 3. 1, 1, 1, 1, 2, 3. 6, 7. 1, 2, cambio. 6, 7, 1, 1, 1, 2, cambio.